Mi nombre es Alexey Martínez Bahillán, miembro de la Unión Política de Cuba, Uncuaro. El pasado sábado 7 de abril me encontraron a Terminal 3 de la Universidad Nacional José Martí, que fui invitado por una organización que se llama Sign United Federation, con sede en Suecia. En la misma íbamos a participar en temas sobre derechos humanos, sociedad civil, democracia. En el Yata Nueva de Aeropuerto se me fue negada la salida al del país, según agentes aduanales, esto es regulado por la seguridad del Estado, o sea que tengo impedimento a salir. Junto a mí se encontraban varios activistas de otras organizaciones también que se dirigían al mismo evento y otros iban a participar en los foros paralelos en la próxima cumbre, que comienza ahora en abril en Lima. Bueno, la regulación de viajes, la regulación de viajes es para impedir que nuestros activistas participen especialmente en los foros paralelos de la cumbre en Lima, Perú. Por supuesto, ¿por qué sucede esto? Es porque nuestros activistas, nuestros miembros, los miembros de la sociedad cubana, van a defender la palabra, van a argumentar sobre lo que sucede dentro de la isla y no así estos representantes falsos, que sí fueron, que no tienen regulaciones para viajar, que en este momento se encuentran en Lima, Perú, que responden a los intereses del régimen cubano. Mientras el régimen cubano y su delegación van a participar en una cumbre donde prima el diálogo, la democracia, la inclusión, el respeto de ese mismo régimen dentro de la isla, reprime, golpea, encarcela e impide de manera arbitraria que defensores de derechos humanos para la verdadera sociedad civil cubana participen en dicha cumbre.